Este segmento es presentado por Mambo Drink, el mejor concepto de entretenimiento en Nueva Inglaterra. 105 Water Street, Worcester, Massachusetts. ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos encontramos con el cañonero de los Medias Blancas de Chicago, el cubano José Dariel Abreu. Si algo tiene José Dariel Abreu es su increíble capacidad para reconocer situaciones y hacer ajustes. Bueno, como te puedo decir, lo único que podemos decir es que tenemos que dar la gracia de Dios de darle la oportunidad de hacer lo que sabemos hacer todos los días, que es jugar el bebol. A 25 años. El bebol se ha caído. Por sobre todas las cosas, créame que no hemos comenzado de la mejor manera, pero para arriba es que vamos, créame que estamos trabajando bien fuerte todos los días y sobre todas las cosas, nuevamente, darle las gracias a Dios de dar la oportunidad de donde estamos. Hernández Peña, Rancar. La mejor opción para alquilar un vehículo en República Dominicana. Entregamos en todos los aeropuertos del país. Llámanos al 809-718-2044. Síguenos en Facebook. Esto fue sucedido el año pasado, obviamente, pero se quedó grabado en la mente de muchos como yo. Tú visitaste tu país, Cuba, nuevamente. Te reencontraste con familiares en un viaje a una comisión de MLB. Bueno, como tú puedes decir, créame que le doy las gracias a Dios de darme la oportunidad de haber regresado a Cuba nuevamente. Le doy las gracias a la asociación de peloteros, a Mayor League, que contaron conmigo en ese bonito proceso. Créame que es algo bien increíble. Créame que nuevamente el año pasado regresé nuevamente de forma regular. Vi la familia bien, que era lo más importante. Vi a mi niño. Créame que estamos bien contentos con eso y agradecidos de la vida.